Bueno, vamos a ir bregando hoy con el maniático, vamos a hacerle cambio de recogerle válvulas Tiene que cogerle válvulas malo, ayer yo probé estas dos bobinas y las dos bobinas, o las dos me sigan dos problemas Y estoy pensando que el problema tal vez no sea las bobinas y sea el fusible Que va aquí adentro, en esta, digo malo Porque coño, dos bobinas, dos bobinas nuevas que se hayan malas Adiós carajo, pero esto ya tiene fusible Ya no se va a meter el aceite para allá adentro Mira, esto yo había limpiado ayer, pero eso es aceite que todavía estaba dentro del premio Eso baja un poco la, el octanaje Pues este carro vino, con el motor fallando, bien duro, salaba como Subaru Vino con pesca de gasolina que salía de aquí Y usa facón de código Entonces, él lleva tiempo diciéndome Que... Pues cuando él compró este carro me lo trajo, se hizo la inspección inicial Este, se corrieron un montón de cosas Que ahora mismo no me acuerdo que vial lo era Algo, déjame ver si usted era Sí, algo con el audio cooler Eso está en video Ah, pero está en video privado Eso es en video... Eso ya no lo puse en video, eso es en video para la gente Pero... Pues nada, por eso fue que... Este, lo trajo ahora, que se yo Él me venía... Contestando desde antes Porque el carro le tenía... Pues la pesta de gasolina Pues él me decía que la pesta de gasolina venía de atrás Como de atrás de la goma del pasajero Del chofer Y yo le decía que está seguro del chofer Porque del pasajero Está el canister Pues que no vaya a ser que tiene una mangajota de canister Porque también tenía un problema que él me había contado De que... Le iba a echar gasolina Y... Y le echaba 40 pesos Y de... Nunca entendí bien porque... Él decía que con 40 pesos se le... Se le llenaba Pero yo no entiendo como él sabía que no estaba lleno Porque podía ser que ya estaba lleno el tanque De todo... Eso nada Pero pues cuando me empezó a decir de la pesta de gasolina Pues... La cosa cambia ya Y entonces pues... La semana pasada Le empezó el falleo Le empezó a fallar Y el carro se le jodieron Lo que se le hizo ayer Todo eso se le jodió de cantazo Entendía? El falleo del cilindro El líquido de gasolina por un morrín de inyector El sensor de oxígeno dañado El... La gomita... El tubito que empata las mangas de litera ahí adentro Cuando la toqué para sacarla Él la compró por mantenimiento Porque eso es un problema conocido en estos carros Y en muchos carros Toyota le pasa lo mismo Que usan una pieza plastiquito ahí Y con el tiempo se... 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 de esto, yo vendí esto y quedaba un cabrón pues pues si, para eso es lo que vino ayer cuando yo estaba en la edición del trabajo y entonces cuando estaba ya yo había montado todo para atrás pero estaba abriendo con eso el oxígeno cuando estoy metiendo las manos para allá, tratando de meter las manos yo estoy asomando y me veo esto el gracero de aceite ahí en la junta del cober y ahí le digo, mire, ¿qué hace la junta del cober? le digo, pues vamos a hacerlo y por eso estamos ahora desmontando ¿Diablo? ¿Raba duro? eso está bien pegado o sea, llegó aquí pero está bien pegado so ya eso está, vamos para esto porque ese cober lo vamos a tener que limpiar lo que es chévere con el diésel so, hagan eso carame maría, mira lo que estaba buscando aquí carajo, que yo decía, ¿dónde está? venga, este cabrón no tiene logo mío, papi este cabrón hay que ponerle mi logo esta vez cuando se vaya aunque no tiene nada performance esto es mecánica regular vamos a ponerle mi logo oh, que está así este viejo este sello se va a quitar porque se desborona mira para allá este es tirado, estaba liando termina de eso, termina de el azul termina de este después para empezar a quitar frente de ese y empezar a terminarlo salir de todo esto cogemos un break y después empezar a meterle de mano a este sacarle ese ese viene bravo con 300 caballos yo espero que yo espero poder sacarle mínimo mínimo 7,5 normalita 7,5 no sale brodel hola fucking ya en esta no sirve su trabajo me ha dado sacar el cirico en este carro no, ya esto está listo vamos a ir a montarla con el de nuevo hay que limpiarlo hay que limpiar los cober traerlos para acá había tuve que mover todo aquí recoger todo aquí dejando aquí a llover porque empezó a llovinar tuve que poner los cober ahí por encima porque a veces se metía agua pero para mí es la esta pero no se no empezó a llovinar no empezó a llovinar de seguir no 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 ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.